En el programa de hoy quiero enseñarte cómo hemos diseñado este espacio utilizando una cocina en forma de C y dejando a un lado las torres. Tuvimos que salvar el obstáculo de la ventana que nos dio bastantes problemas. Vamos a ver también una campana en cristal vista y quiero enseñarte el interior de estos módulos. Quédate porque en este programa puedes coger muchas ideas para tu próxima cocina. ¡Hola familia! Yo soy Daniel Colino de Cocinas CJR y os doy la bienvenida a todas las cocinólogas y a todos los cocinólogos a un nuevo programa. Oye, quizá has llegado hasta aquí buscando inspiración para diseñar tu próxima cocina. Si es así, enhorabuena porque creo que estás en el lugar adecuado. Quiero decirte que puedes recoger también mucha información en nuestra cuenta de Instagram y en nuestra página web. Pero si con todo lo que ves no eres capaz todavía de sacar ese diseño que te gusta el que te enamora, quiero que sepas que todo nuestro equipo y yo podemos echarte una mano. Te he dejado toda la información abajo en el primer comentario y también te lo explico en un vídeo si clicas justo aquí en esta tarjeta. Y hoy estamos viendo un proyecto, una cocina de las que me gusta mi semiabierta, vamos a decir así, salón cocina semiabierto que se puede comunicar a través de estas dos grandes puertas correderas. Un proyecto que lo hemos diseñado en una madera oscura muy bonita, en un nogal muy muy bonito. A juego con una encimera de Decton, el modelo Ether, que es un negro sólido, súper bonito también, que combina muy bien con este proyecto. Vamos a ver algunos de los detalles, como la iluminación que nuestro cliente le ha colocado a las piezas Gola. Quiero enseñarte también este frigorífico de Teca, que tiene dos puertas arriba y dos cajones abajo. Hablaremos de medidas y de cómo es en su interior. Y también para que te hagas la idea de cuánto mide esta estancia puede ser equivalente a la que tengo yo en mi casa. Tenemos 4 metros 20 desde la pared hasta justo las puertas correderas y 3 metros 70 también desde la pared hasta detrás de donde está el frigorífico de Teca. Un proyecto muy bonito con los interiores también en color negro. Te quiero explicar durante todo este programa cómo hemos ido salvando todos los problemas que teníamos a la hora de diseñar esta cocina tan bonita. Así que si te parece bien, podemos arrancar, pero no antes, sin darle la bienvenida, como siempre, a Estela, que nos acompaña en todos los vídeos y me irá haciendo preguntas súper interesantes. ¿Qué tal Estela? Bienvenida a un nuevo programa. ¡Hola Dani! ¡Hola familia! Pues estoy encantada y súper contenta de poder acompañaros en un nuevo programa y ser la voz de todos nuestros cocinólogos y cocinólogas. ¡Fantástico! Pues si os parece todo bien, ¡empezamos! Me gustaría comenzar explicándoos cómo es toda esta zona en este proyecto de cocina. Pero quiero deciros que mientras se construía este edificio, nuestros clientes ya tenían todos los planos, todas las instalaciones. Pudimos venir y marcarle a los oficios donde queríamos justo el tubo que tenía que evacuar los humos de la campana, donde queríamos las tomas de corriente, donde queríamos absolutamente todo para poder venir y ejecutar los muebles tal cual los estáis viendo. Por lo tanto, teníamos creo que queríamos comenzar con una primera torre que no nos entraba en el paquete de torres que tenemos aquí. La torre de horno y microondas. Jugando con un horno y un microondas de balay en cristal negro que se adapta perfectamente a este proyecto de cocina, nos quedaban dos zonas, superior e inferior. Hemos visto en otros programas que en la parte inferior se puede colocar un pulsador que tocas con el pie y sale una gaveta, pero también podemos hacer con pulsación una puerta con apertura lateral. Y esto está muy bien porque en el cajón, yo siempre digo que el cajón es muy cómodo y es verdad. Puedes recoger y sacar fácilmente todos los objetos que tienes en el interior, pero si necesitas guardar cosas muy grandes, objetos muy grandes como garrafas, como una paellera, como algún electrodoméstico que utilices, algún pequeño electrodoméstico que sea muy grande, quizá deberías plantearte si es la puerta la mejor opción. Porque puedes retirar la balda, subirla, bajarla a tu antojo. La parte superior también con pulsador, el interior en negro, en grafeno. ¡Qué bonito! Haciendo juego con todo el proyecto porque ¿te imaginas abrir la puerta de esta cocina jugando con los tonos oscuros y ver el interior en color blanco o en gris? No, no nos gusta. Mucho mejor así como está, en color oscuro, en grafeno. La parte superior, dos zonas, dos muebles plegables, grandes, bastante grandes. Y aquí teníamos que sacar otra vez de la calculadora. Queríamos que la campana estuviera en el centro, pero teníamos un problema y era que estas puertas cuando abren salen hacia afuera. ¿Cuánto sale la puerta de un plegable? Dependiendo la altura, tienes que pensar que más o menos son unos 45 centímetros lo que sale hacia afuera. Y esa cuenta la tienes que tener muy clara porque quizás si no al abrir golpearía la campana. 120 de ancho, 105 de ancho. Dos grandes piezas que como tenemos elevación se suben hasta 2, 45 la parte superior y nos dejan al descubierto todo el interior. ¡Qué cómodo! ¿Verdad? Porque puedes abrir las dos las dos puertas, las dos zonas, colocar, retirar, sacar de lavavajillas, colocar todos los vasos, todos los envases cuando tienes que ir a hacer la compra. Por eso me gusta mucho este sistema, porque no molesta, puedes transitar por debajo y nunca te golpeas. Genial Dani, pero estamos viendo que en el mueble de la izquierda hay un cable de acero, una pieza que atraviesa los dos estantes, que por favor, nos estamos preguntando para qué sirve. ¿Qué es? Pues mira qué bien me viene esa pregunta justo aquí que tengo los dos módulos detrás. A partir de 105 centímetros para que el estante no sufra, hasta 105 centímetros para que el estante no sufra, se coloca este pivote en el centro del estante. Lo que hace que le dé un quinto punto de apoyo y una mayor sujeción en el centro. Pero claro, ¿qué ocurre cuando esa pieza ya es muy grande? Se le coloca este tirante de acero que cruza como una espina dorsal, como la columna vertebral, de arriba abajo en el mueble. Tiene regulación para poder subir y bajar el estante a la altura que quieras, por supuesto. Y lo que hace es que tiene un punto más de sujeción en el centro para que puedas cargar sin tener que preocuparte estos estantes centrales de 120 centímetros. Como digo en todos los programas, nuestro tirador interior. No tener que colocar la mano delante siempre es muy cómodo para poder sujetarlo. La parte inferior, claro, lo primero en estos colores oscuros, ¿qué necesitamos? Necesitamos luz. Una luz para poder suplementar toda esta oscuridad que nos está absorbiendo la encimera, este Decton Ether que veremos y que estamos viendo en todo el proyecto. En el centro que nos baña toda la parte de la encimera y para proteger de salpicaduras, para no tener que estar pendiente de las juntas de los azulejos, para olvidarte de todo, se forró todo el frente de cocina. Y muchas veces en otros programas estamos viendo las tomas de corriente que se colocan en la parte de abajo. En este caso, el cliente nos pidió si se podían cajear los mismos enchufes que se habían dejado en construcción. Claro, por supuesto, solo hace falta que tengas un marmolista que sea lo suficientemente fino y curioso para echar bien los cálculos y que justo coincidan ahí. Mucho me gusta en el color negro este paquete de plados de grifo, dosificador y roll up en colores dorados. ¿Y renunciamos a lo cómodo que es un grifo extraíble por ser en dorado? No, por supuesto que no. El grifo sale exactamente igual que los otros modelos que hemos visto. Yo creo que le da un toque muy elegante y muy bonito y muy apropiado para este proyecto. Nos queda la zona inferior. Dos grandes piezas, claro, tenemos el fregadero, al lado el lavavajillas. Lavavajillas de balay también con todo el tablero marino. Y por cierto, si no sabes para qué son estas piecitas azules y estas piecitas azules, tengo un vídeo que te lo he dejado aquí arriba etiquetado donde lo explico. Ahí te lo dejo para que le eches un ojo. Cerramos lavavajillas de 60 centímetros y que necesitábamos un buen módulo, una buena pieza, 105 centímetros. Este gran bajo fregadero porque tenemos arriba una cubeta de 70 centímetros que todavía nos deja espacios alrededor para colocar todos los productos de limpieza. Y otra vez que lo digo en muchísimos programas. Oye, pero ¿dónde vamos a dejar los cubos de basura en un proyecto tan bonito abierto al salón? Yo creo que el lugar adecuado es aquí abajo. Cuatro cubos de basura que puedes utilizar para reciclar o indistintamente. Hemos visto la primera parte de esta cocina. Nos quedan más, así que ni te muevas porque te quiero explicar cómo hemos diseñado la zona de la campana. Si es importante tener previstas todas las tomas de corriente de tu cocina, como decía hace un rato, cuando quieres instalar una campana vista, aquí sí que tienes que tener una precisión extrema. Normalmente, estos mástiles de campana miden entre 25 y 30 casi casi los que más de ancho. ¿Qué quiere decir esto? Que justo en esta vertical tiene que aparecer la salida de humos ahí arriba y la toma de corriente en el centro. Y como puedes ver, es una pared que está alicatada, que tiene azulejos. Aquí no hay margen de error. Si el enchufe coincide fuera, estamos perdidos. Así que tenlo bien previsto si vas a colocar una campana como esta en tu cocina. Un modelo de Balai en cristal negro muy bonita. 90 centímetros de ancho. Una campana imponente que además, siguiendo la línea de los tiradores de sus hornos y de otros electrodomésticos, le han colocado esta pica de metal que le hace muy bonita. La hemos visto en color blanco también y hoy la tenemos aquí en el canal en color negro. Negro como la encimera que siga hacia abajo y que hemos tapado este frente. ¿Qué tamaño, qué altura tenemos para esta encimera? 52 centímetros, que es lo que hemos elevado estos muebles en la zona de los plegables. En estos 52 centímetros ¿por qué? Porque la campana, no sé si se aprecia, lo que es el cristal baja más que el frente de atrás. Por eso hay que guardar esta distancia para que trabaje y funcionen bien. Son campanas que trabajan en todo el perímetro, absorben todo alrededor. Es decir, que los humos golpean y suben y los absorben por todo el perímetro. Y en la parte de abajo tenemos la inducción, claro, lógicamente en la vertical. Dani, estamos viendo por aquí que esos fuegos de la inducción parecen un poquito más grandes de lo normal, ¿no? ¿Nos puedes decir qué medidas tienen? Bien, bien preguntado, porque es una placa un poco más grande de lo normal. Efectivamente, no son 60 centímetros, son 70. No son las grandes de 80 y de 90, pero 70 centímetros. ¿Y esto es por qué? Porque tiene más espacio, más cristal alrededor, lo cual nos permite jugar mejor con los fuegos. Y además tiene esta triple corona que me parece súper interesante. 32 centímetros para el fuego grande. ¿Sabes lo grande que es una tallera de 32 centímetros? Para trabajar en casa, en el hogar. Es una pieza que claro, piensa que luego donde termina, donde apoya, se eleva, sale hacia los lados. Entonces igual en la parte superior no tiene 32, tiene 40 centímetros o 38 centímetros. 32 centímetros, 25 centímetros y 21 centímetros. Tres coronas que puedes ir utilizando indistintamente. Y además, en las tres coronas que tiene en cada espacio, tienes el control de temperatura. Una función que permite regularte la temperatura del aceite y así podrás cocinar más fácilmente sin que se queme el aceite. Por ejemplo, cuando fríes croquetas, cuando tienes que hacer patatas fritas, cuando haces cualquier elaboración que lleve aceite, esto es importantísimo. Zona inferior, dos grandes gavetas de 80 centímetros. Con el interior a juego, porque en este caso el nogal es el mismo que utilizamos cuando hacemos los cuberteros. Recuerda siempre, 48 centímetros los cuberteros normales o la mayoría de los cuberteros, 55 centímetros de profundidad en nuestros cuberteros con el fondo en grafeno. Aquí sí que ha quedado combinado a la perfección. Y lo decía nuestro cliente que es muy manitas, ha decidido colocarle una iluminación a toda la parte del gola por debajo. Está bien, me gusta. Seguro que por la noche hace un efecto muy bonito. Dos gavetas en el centro, también muy grandes, con el interior en grafeno y en la parte de abajo una gran gaveta para colocar todas las ollas, las sartenes y las piezas grandes. Anda, mira qué tabla más bonita. Se la dejamos otra vez en su sitio porque cerrando aquí tenemos una zona de cocción como decía. 8 y 8, 16, 160 centímetros y un trocito más de los ajustes de cada esquina. Para poder moverse fácilmente, dos personas cocinando. Y todavía vuelve a girar esta cocina, esta forma que decíamos al principio, dando servicio a esta península que se integra también con el proyecto. 120 centímetros con otra gran gaveta. Que además, tú fíjate, tan grande, un espacio tan enorme que simplemente con un dedo cierras lo suave, suave que va. Más adelante te voy a explicar cómo hemos resuelto el problema de la ventana y qué medidas tiene esta península. Quiero explicarte cómo hemos diseñado este conjunto de dos torres. Empezamos con una pieza de 60 centímetros de ancho, 2 metros 32 de altura y con una gola en el medio de las dos zonas para poder abrir esta puerta hacia la derecha. Me gusta este despensero porque contiene cinco cajones interiores. Si tres son cómodos, cinco todavía un poco más. Y muchas veces también nos preguntan en el estudio, Dani, pero este cajón de aquí arriba, que es tan alto, también es cómodo para poder acceder a él. Fíjate, piensa esto. Si aquí en vez de haber un cajón hubiera un estante como es esta, para coger los artículos que hay en la parte de atrás, siempre es mucho más incómodo. Yo creo que un cajón, aunque sea alto, sacas hacia afuera, recoges el artículo que necesitas y lo cierras. Siempre está bien. Mucho me gusta este interior en grafeno porque combina perfectamente. 60 centímetros que cuando cierran nos quedan un panel de madera tan bonito como este. Dani, para rematar el proyecto estamos viendo el cierre al techo que va por la parte superior de las columnas. Háblanos más de estos cierres. ¿Qué nos puedes contar? También nos lo preguntan muchas veces. El cierre al techo lo hacemos en Pladur y hay que hacerlo cuando se termina la cocina porque apoya en la base del mueble, dejando la puerta libre por delante. Y esto, claro, implica tener a un equipo de trabajo que sea muy curioso porque nuestro pladurista forra todos los muebles hacia abajo para poder hacer toda esta intervención. Cuando se termina se pinta en blanco como el resto del techo y la verdad que queda súper bien porque queda hermético totalmente. Y aprovechando que estamos viendo el cierre al techo en toda la cocina, quería daros también un pequeño dato acerca de la iluminación que han elegido aquí nuestros clientes. Estas tiras de led. ¿A qué medida se pone una tira de led? Bueno, pues para que te sirva de orientación, esta primera tira está a 65 centímetros de la zona de las torres. Perfecto para que te ilumine cuando abres los cajones. Y esta tira de led de aquí está a 95 centímetros desde los módulos altos, dando una iluminación más general al centro de la cocina y ayudándote así también a ver el interior de las gavetas. Y ahora sí, quiero hablarte de todas las medidas. Papel y lápiz para apuntar todas las medidas que tiene este frigorífico de teca. Porque acostumbrados a ver los americanos en 92 centímetros, ahora tenemos unas piezas que son un poco más compacta, como es esta. 83 centímetros de ancho en cristal negro. Apertura lateral y apertura lateral. En el interior 73 centímetros de lado a lado en esta cavidad y 98 centímetros de altura con un plafón de iluminación que es curvo hacia atrás dando luz perfecto a todo este interior. Dos cajones independientes con regulación de humedad y un gran cajón en la parte inferior que también puedes utilizar para dejar recipientes. Cerramos las puertas, que esto ya lo hemos visto también en otros capítulos, se puede abrir indistintamente una u otra y encontramos los dos cajones que hay en la parte inferior. 43 centímetros el de abajo y 32 centímetros el de la parte superior. Cuando lo abrimos encontramos una primera bandeja. Como da acceso rápido, ¿vale? Tengo aquí lo que más utilizo, lo más rápido. Pero sin embargo, cuando le damos hacia atrás hay dos grandes cubículos para poder tener congelados más grandes. ¿Por qué este cajón no llega hasta atrás? ¿Por qué sólo tiene esta medida? Lógicamente porque detrás vienen los compresores y todos los mecanismos que hacen que este frigorífico enfríe. Pero no ocurre igual en el superior. Este ya tiene prácticamente todo el fondo. Y también, según extraes este cajón, hay una primera bandeja. Y en el interior hay otros dos cajones independientes para que puedas diferenciar bien cada alimento. Y es que tener tanto cajón y poder diferenciar es muy cómodo porque a la hora de organizar tu congelado lo tendrás todo siempre donde lo necesitas. Y así consulta rápidamente si tienes lo que te hace falta para hacer este día la comida, la cena o la elaboración que necesites. Me gusta, ¿eh? En cristal negro combina muy bien con la cocina y además le hace esas esquinas redondeadas. La península. ¿Qué medida tiene esta península? Un metro noventa de largo y noventa y tres centímetros de fondo. Sesenta y dos centímetros de la gaveta, el costado y treinta centímetros de vuelo. ¿Y qué ocurre aquí en proyecto? Vimos varios diseños con nuestros clientes y al final querían una cocina grande, con mucha encimera, con una zona de trabajo, con una península, con barra para poder sentarse. Y claro, si teníamos que terminar justo aquí en la ventana era imposible. No nos daba la medida. Además, en una estancia tan amplia como es esta. Así que decidimos cortar por lo sano. ¿Y qué hicimos? Bueno, diseñamos la pieza de encimera a unos milímetros de la ventana del cristal que si el día de mañana se rompe el fijo, se suelta por aquí, sacas la encimera y se cambia. Crucemos los dedos. Espero que esto no haga falta nunca, pero se podría. Y de esta manera se ha construido toda esta zona de trabajo en la parte de atrás. Damos servicio a la barra y además dejamos un mueble en la parte de atrás que se accede pulsando hacia afuera. Y así le damos servicio también a la zona del salón. ¿Te gustan los taburetes? Son de K-Home. Te he dejado en la descripción el modelo que es. Espero que te haya gustado tanto como a mí este proyecto. Yo soy Daniel Colino y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! Ah, perdón, que iba a decir qué tal familia en el programa de hoy. Vale, estoy ya, ¿eh? Partes de la cocina a salvar. Perdón, 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 perdón. Como decía... A ver, un momento. Arranco, arranco, que lo tengo. Dame un instante. Tenía ganas de explicaros cómo funciona y cómo es por dentro. No, cómo funciona, ¿no? Porque funciona, pues enfría y punto. Es un frigo, Dani. ¿Qué quiero decir?